...empaña muy amablemente, es el colombiano Fabián Vargas, que primero te agradecemos Fabián porque sé que tenés que ir con Jonathan Santana que te está esperando, así que muchísimas gracias y primero que me cuentes un poco cómo fue el debut con la camiseta independiente después de todo lo que tuviste que esperar. Bien, la verdad que muy esperado, tenía un poco de ansiedad ya por poder jugar con esta camiseta mostrarme ante el público independiente y bueno, ya pasó ese estreno ahora más tranquilo, seguir trabajando, seguir preparándome tengo que ir de a poco, para mí el partido del lunes sirve como parte de ese recondicionamiento de ese entrenamiento que estoy haciendo para ponerme a punto. Ya pasó el debut, ahora el objetivo es ganarse la titularidad? Seguro que sí, creo que hay un lindo grupo, hay muy buenos jugadores ahí en el medio campo así que bueno, va a ser una linda competencia, una competencia sana que siempre es buena en cualquier grupo, tratar de llegar a mi mejor nivel futbolístico lo más pronto posible para ponerlo al servicio de este equipo. Cristian, Fernando, pueden darle la bienvenida en esta vuelta al fútbol argentino a Fabián Vargas. Es cierto, Fabián, bienvenido. Cristian Garófalo, ¿cómo te va? Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, ya sabés lo que es un River Boca, ahora vas a conocer ni más ni menos que el clásico de Avellaneda, ¿no? Imagina tu expectativa. Sí, claro que sí, siempre jugar estos partidos es muy lindo y cualquier jugador los espera con mucha ansiedad y con muchos deseos, por lo que puede uno ver siempre por televisión son partidos que se viven a full como cualquier clásico y bueno, tenemos la mentalidad puesta después de terminar el partido con Vélez empezamos a pensar en lo que iba a ser el partido con Racing, cada entrenamiento, cada minuto que pase de acá al sábado vamos a estar concentrados y con nuestro pensamiento en que vamos a ir a la cancha de ellos a buscar una victoria. Ya sabrás, ya te habrán contado, Racing en los últimos tiempos hace bastante, no puede con Independiente en general pero bueno, ustedes hacen nueve fechas que no consiguen un triunfo, en ese sentido la cosa como que se empareja. Son simplemente estadísticas que tiene uno que no ponerle mucha atención, nosotros sabemos de la responsabilidad que tenemos, nos toca seguir mejorando, confiamos en que nuestro trabajo nos va a dar la posibilidad del sábado conseguir un lindo triunfo que nos permita, bueno, empezar a sumar de a tres a tener mejores perspectivas para las dos semanas duras que vamos a tener. Fabián, recién decías de tus ganas, de tus expectativas de ganarte un lugar como titular en este equipo de Independiente ¿en qué posición en la cancha? ¿en qué lugar? Bueno, inicialmente la idea que tiene Christian es tenerme de cinco, que fue la posición que entré el día lunes es lo que hemos venido trabajando, pero bueno, él sabe que le puedo dar una mano en cualquier lugar del medio campo en cualquier momento. Y con respecto a lo grupal te pregunto, hasta acá no recibió goles Independiente, pero tampoco los convirtió ¿sí? ¿cómo se mira este vaso? ¿medio lleno, medio vacío? ¿cómo lo miran ustedes? A mí me gusta mirar el vaso siempre medio lleno. Fundamental que no nos conviertan goles, creo que es la base de cualquier equipo como se arma cualquier equipo, siempre de atrás hacia adelante. Si tenemos y conseguimos esa solidez en la parte defensiva después solo queda seguir trabajando y mientras mantengamos el arco en cero, nuestros delanteros, los hombres que están más cercanos al gol van a tener esa tranquilidad, que su arco está en cero para empezar a encajar los goles. Fabián, ¿se puede notar rápidamente la experiencia que incorporó Independiente en jugadores como vos y el resto de los jugadores que en general superan los 30 años? Yo creo que la apuesta de Independiente este año es esa, buscar jugadores de nombre, de bastante experiencia que tengan la capacidad tanto mental como física para poder aguantar el duro momento que está viviendo Independiente en los números y bueno, toda esa experiencia nosotros tenemos que ponerla en cada entrenamiento, en cada partido para bien de este grupo y seguro que las cosas nos van a salir muy bien. Bueno, que tengan suerte en el partido y con la cancha porque si va a llover hasta el sábado, el mismo sábado, te digo la historia se va a complicar, ¿eh? Sí, ojalá cambie el clima porque la verdad es difícil así, cambia mucho la manera para jugar y se dañe un poco el espectáculo, esperemos que el clima nos ayude un poco para que el sábado podamos brindar un lindo espectáculo a todos los que puedan ver el partido. Bien, te liberamos porque se te va el auto, ¿no? Sí, me dejan, estoy sin auto y me toca estar pidiéndole el favor a los compañeros y Johnny ya se tiene que ir. Un abrazo, mucha suerte. Bueno, igualmente, que esté muy bien. Gracias, Fabián.